¿Qué es el Consejo Insular de Agua de Tenerife? ¿Qué es el Consejo Insular de Agua de Tenerife? ¿Qué es el Consejo Insular de Agua? ¿Qué es el Consejo Insular de Agua de Tenerife? ¿Qué es el Consejo Insular de Agua de Tenerife? Esto puede tener un interés, yo diría que quizás anecdótico, pero a lo largo de esa historia hay un par de hechos que después me gustaría y quiero insistir sobre ellos. Como es cuando se puso la nueva redistribución de agua, que supuso un cambio radical de tener unas pérdidas enormes de agua no facturada a pasar a tantos porcientos muy admisibles. Y los cambios sociales, los cambios de la sociedad, de los tipos de sociedad. Entonces esos dos temas que creo que esos sí que son actuales, me gustaría tocarlos. La historia de Santa Cruz empieza allá por 1600. Santa Cruz era un pequeño enclave donde en 1552 tenía 446 habitantes, en 1588 duplicaba esa cantidad y en 1670 llegaba a los 3.800. En estos años, la escala de población de Santa Cruz utilizaba exclusivamente, hay que ponernos en el lugar de esta gente para ver cómo se vivía, se abastecían únicamente, tenían el agua de los barrancos, no había más agua en la ciudad. El agua fluía por los barrancos de Santo y Taodio, eso sí, casi constantemente, y en el primero de ellos, en el barranco de Santo, se instaló un molino, que fue la primera obra hidráulica que se hizo en Santa Cruz. Con el tiempo, por necesidad o comodidad, comenzaron a hacer pozos, tanto públicos como particulares, y se extraía el agua por medio de Noria. El cabildo, ya estaba el cabildo funcionando, hizo una serie de pozos paralelos al barranco de Santo y una serie de Norias para sacar el agua en lo que hoy se llama la calle de la Noria, que realmente debería ser la calle de las Norias. Santa Cruz crecía y el problema del agua se volvía acuciante. No solo la población, sino también los barcos que recalaban en el puerto necesitaban agua. No existía el ayuntamiento y los capitanes generales afrontaron el problema tratando de abastecer Santa Cruz de alguna forma. La montaña de Naga estaba cubierta de una gran cantidad de árboles, había una gran cantidad también de nacientes, y se decidió, que por otro lado era evidente, puesto que no había ninguna otra posibilidad, traer el agua desde esos nacientes, los principales de ellos estaban en el Valle de Aguirre hasta Santa Cruz. ¿Cómo? Pues construyendo un material con la madera que había in situ y con los apoyos, los pasos de los barrancos, todo en madera. Era una obra todo absolutamente en la madera. El problema económico, ahora eso era la decisión, luego había que construirlo. Como siempre había problemas económicos, y entonces se acudió a los particulares que contribuyeron a la financiación a cambio de un trato preferencial en su día, cuando el agua llegara a Santa Cruz en el reparto de esa agua. Podemos decir que estamos hablando de la primera iniciativa privada, que luego sería y ha sido fundamental con el esfuerzo que han hecho los particulares para abastecer no solo Santa Cruz, sino toda la isla. Las obras del canal de madera se acaban en 1708, y se prolongaba posteriormente hasta la llamada Casa del Agua. Entraba el canal por donde está el Hotel Mensei aproximadamente, la calle Doctor Ibu, que no sé si ustedes saben, se llamaba antes la calle Canales, porque pasaba ese canal, llegaba hasta la zona de la calle del Pilar, se desviaba a la derecha y llegaba a donde estaba el convento de Santo Domingo, al lado del cual estaba la Casa del Agua. El agua era simple y llanamente un pequeño depósito, regulador, pero muy descubierto y muy elemental, y un pequeño lugar donde se reunían los responsables de ese depósito, los responsables del canal, eso era todo lo que había para el abastecimiento. El agua que llegaba hasta este depósito salía después por una serie de atargeas a las distintas fuentes que se fueron construyendo en la ciudad. La primera de las fuentes fue la que está hoy todavía en la Plaza de la Candelaria. Posteriormente, y varios años después, se construyó la Fuente Isabel II, la Fuente de Canales, una fuente que se llamaba del Castillo, donde estaba el Castillo. Y, bueno, estas fuentes tenían a su servicio una serie de aguadoras. Concretamente, por ejemplo, la Plaza de la Candelaria tenía 15 aguadoras a su servicio. En más, en su día, le hizo un homenaje a la aguadora en una escultura que está, no sé si lo recuerdan, en la Plaza de Santo Domingo, una escultura de homenaje a la aguadora, que era una profesión evidentemente muy dura. ¿Qué ocurría? Que las pérdidas en ese canal de madera eran tremendas, eran de un 25 a un 30%. Entonces, la segunda decisión, que estamos hablando 30 años más tarde, en 1776, concretamente, el capitán general de nuevo inicia unos estudios o ordena iniciar unos estudios para sustituir ese canal de madera, que fue la primera obra que abasteció a Santa Cruz, por una atarjea. Pasaron los años, la obra se interrumpía, los medios económicos fallaban, y llegamos a 1801, donde se funda el Ayuntamiento de Santa Cruz. Aparece el Ayuntamiento de Santa Cruz en 1801. Y la primera cosa que hace el Ayuntamiento de Santa Cruz, según consta en los papeles, es impulsar la construcción de una atarjea donde antes estaba el canal de madera. Esa atarjea se termina un montón de años más tarde, trae unas 200 pipas ahora a Santa Cruz, con la gran ventaja de que no tenía prácticamente pérdidas. En 1834, se crea ya la Sociedad de Pozos Artesanos. La Sociedad de Pozos Artesanos estaba formada por un grupo de Santa Cruzeros, a los que el Ayuntamiento autoriza a explotar los pozos que ellos desean, y a explotar más, a traer agua desde nuevos nacientes o nuevas pequeñas perforaciones que pudiesen hacer en la zona de Anaga. Es, en realidad, la primera concesión, llamémoslo así, que hacía el Ayuntamiento a una empresa para abastecer Santa Cruz. En 1839, se hacen los lavaderos. No sé si ustedes conocen los lavaderos, pero es curioso porque también se habla de que supone un tremendo avance en el confort de los vecinos. Imaginémonos hoy el ir a lavar la ropa de esos lavaderos, porque hasta esa fecha la ropa se lavaba exclusivamente en los barrancos, concretamente de Taodio y de Santa. Realmente, el agua de beber o el agua doméstica se traía por medio de esas aguadoras desde la fuente, y también había muchos aljibes en muchas casas que estaban preparados en las azoteas de hormigón para que, en caso de lluvia, poder almacenarlos. También las personas que podían hacían su pequeño pozo y su pequeña noria para tener el agua a domicilio. Pero el lavado de ropa y el abrevadero de ganado seguía siendo en los barrancos. Esta obra de los lavaderos, que digo, fue importante, se terminó en 1843. A partir de ahí, el ayuntamiento, que había construido una serie de atarjeas, una de las labores importantes que hizo el ayuntamiento fue desde la Casa del Agua hacer una serie de atarjeas a las fuentes, como les he dicho, pero también había llevado o llevaba las atarjeas a zonas donde estaban más o menos habitadas para que ya luego de ahí cada vecino, por sus propios medios, cogiese el agua que le fuera necesario. En este momento el ayuntamiento lo que hace es empezar a cambiar esas atarjeas que iban a las fuentes por tubos de barro cocido porque las fuentes eran continuas, no había forma de cerrarlas. Como al hacer atarjeas, al hacer canales, no se podía cerrar porque el canal se rebosaba. Entonces tardaron cuenta, por lo visto, en darse cuenta de esto y se fueron sustituyendo esas atarjeas por tubos cerrados que permitían que a partir de determinadas horas las fuentes se cerraban, por lo cual había un ahorro considerable de agua. Se construye después, más tarde, estamos hablando de 1900, el canal de Catalanes que hoy sigue vigente y sigue abasteciendo Santa Cruz. Y llegamos a 1911 que es una fecha muy importante porque se construye el primer depósito del abastecimiento de Santa Cruz, el depósito de Salamanca con 5.200 metros cúbicos, hoy en perfecto uso todavía y se inicia a partir de ese momento, ya teniendo ese gran depósito en la parte alta de la ciudad, se inicia la construcción de unas redes o distintas redes de distribución. Pero una red de distribución, que esto lo digo yo, pues yo creo que no había cálculos de por medio, sino intuición. Es decir, era una red de distribución muy pequeña, muy escasa, que resolvían muchos problemas, pero no resolvían el problema. Los barrios altos eran otra zona con grandes problemas y se construye en el depósito del barrio La Salud, posteriormente a eso, 1940, 1930 y pico, en aquel momento el barrio La Salud tenía 3.000 habitantes y se construye un depósito para abastecerlo. Este depósito se llenaba desde el canal de Araya, que llegaba ya hasta Santa Cruz. Después se construye un depósito en Las Mimosas, que en realidad lo que se hace es adaptar un estanque que había y uno muy pequeño en la zona de Pino de Oro de 24 metros cúbicos para la zona esa alta de la ciudad. Bueno, en 1955, que es una fecha importante en el abastecimiento de Santa Cruz, se redacta el primer plan de abastecimiento, que se desarrolla con muchas dificultades. Se redacta el plan, un plan muy completo, pero sin dotación económica. No obstante, se construyen los depósitos de Cueva Roja y de Ofra, que siguen también, por supuesto, hoy vigentes y sirve después como guía. Este plan fue prácticamente el plan madre para realizar en 1967-68 el plan de abastecimiento de agua a Santa Cruz de Tenerife, que es el plan vigente hoy y lo que se ha proyectado a partir de ese momento. Recoge, como digo aquí, mucho de lo proyectado en el DER 55, pero adaptando las necesidades de la nueva ciudad. Se construyen dentro de ese plan siete nuevos grandes depósitos reguladores, se conecta con el canal del norte que ya estaba terminándose, se hacen conexiones y tuberías abductoras desde todos los distintos canales a esos depósitos y estas obras se ejecutan a principios de los años 70. Simultáneamente con esto, el ayuntamiento encarga el proyecto de nueva red de distribución de aguas de Santa Cruz, que es una, y tengo que decirlo, una obra impresionante porque recoge el 100%, cuando digo el 100% es el 100% de la ciudad. Es decir, toda la ciudad se renueva, todo lo que había, excepto, perdón, excepto el polígono de Ofra, que estaba más o menos recién hecho en aquella época por el Ministerio de Obras Públicas, del resto, toda la ciudad se renueva, toda la ciudad se le pone una renueva. Hasta tal punto, y esto es una de las cosas que me gustaría después tratar, que en el año 70, en el año 70, las pérdidas o agua no facturada, como hablaremos después, de la red de Santa Cruz eran el 50,5%. Después de llevarse a cabo el plan y de haber instalado la red de distribución, pasan, según cifras oficiales, al 14,4% en 1974. A 1980, perdón. No cabe duda que lo tengo subrayado, esto supone un antes y un después, antes de la red y después de la red. Son dos cosas absolutamente distintas. Yo diría que ese cambio del 50,5% al 14,4%, es decir, de 40 puntos de diferencia, permite que esa red que costó, no sé lo que costó, se amortizara en poquitísimos años. Es decir, el ahorro de agua supuso la financiación de la red en muy pocos años. O sea que el negocio, entre comillas, fue perfecto. Eso fue un hecho vital para Santa Cruz y es uno de los puntos que quería destacar. Bueno, todas las obras previstas en este plan y la de una serie de proyectos complementarios que son posteriormente a esta redistribución de la ciudad, que era el casco de la ciudad, se redacta una serie de proyectos que recoge todas las infraestructuras de los barrios periféricos de la ciudad y de los barrios rurales. Es decir, unos cuantos años después, y tenemos que estar orgullosos, Santa Cruz está perfectamente, tiene una red perfecta de distribución, pero no solo Santa Cruz, todos los barrios periféricos, llamando periféricos Sobradillo, toda esta zona de Rosario, etcétera, etcétera, y llamando rurales o Valle Seco, etcétera, llamando los rurales Puesta Ganana, Almásiga y otros de Anaga. Todos tienen su nueva red de distribución en estos años. En 1981, financiada por el Estado, se construye, se termina de construir la estación depuradora de Santa Cruz y se la entrega al ayuntamiento y al ayuntamiento en más. que en ese momento estaba haciendo sus trámites para hacer ya una sociedad anónima municipal, de lo que luego también hablaremos. En masa reacciona y nada más que tener la depuradora, piensa que hay que hacer una red de distribución de agua de riego para que esa agua depurada no solo se depure para poder verterla al mar o tener los permisos correspondientes, sino para aprovecharla como mejor forma de ahorro. Esto es otro concepto que a mí me gustaría poner en valor, es decir, ya ayer se habló algo de eso, de una de las formas de ahorro importantísima es que el agua depurada se utilice en agua de riego, con lo cual las aguas de riego se liberan para el uso de las personas. Esa red de riego pues coge prácticamente todos los grandes parques de Santa Cruz, toda la de Yanaga, todas las ramblas, con lo cual parque municipal, etcétera, con lo cual el ahorro de agua potable en la ciudad fue muy sensible, es decir, la depuradora estaba solucionando un gran problema. Y posteriormente, ya estamos hablando del año 97, se le entrega también en masa la estación desaladora. La estación desaladora, como también se empezó a hablar un poco ayer, bueno, pues es la nueva puente de abastecimiento de las ciudades. Yo creo e insistiré un momento después en que no debemos de confiarnos 100% en las desaladoras. Las desaladoras son unas fábricas de agua, pero unas fábricas de agua que a su vez dependen de un combustible que tenemos y que no hay ningún problema, pero que en caso de un problema en Oriente Medio, yo qué sé, o de un problema en el canal de no sé qué, o que falle el abastecimiento de petróleo a nivel mundial, pues si dependemos exclusivamente de las desaladoras, pues no vamos a morir de ser claramente. Posteriormente, ya para terminar, porque esto ya digo es la historia, pero muy abuela pluma, claro, y un poco anecdótico, en masa se construye su propio edificio, un edificio que costó más de 5 millones de euros con unos 6.000 metros cuadrados y que quiero destacar que fue completamente financiado por la empresa sin ninguna ayuda de ningún tipo. Y ahora nos hacemos una pregunta. Yo tuve una agradable, ¿dónde está Manolo? Que no lo veo. Ah, acaba de salir. Pues una agradable café que nos tomamos Manolo y yo donde estuvimos hablando de estos temas y me preguntaba qué tipo de empresas había sido en Mazas a lo largo del tiempo. Pues en Mazas hasta el año 1940 el abastecimiento de Santa Cruz era puro ayuntamiento, el ayuntamiento y sus funcionarios. En 1940 la concesión del servicio pasa a una sociedad anónima que casi nadie conoce pero que se llama OSA, O-S-S-A, Organización y Servicios de Sociedad Anónima, a condición de que abone al ayuntamiento un canon anual y ellos van a explotar ese abastecimiento. Ya el primer año dejan de pagar, no pagan ese canon y les retiran la concesión. Pero fue la primera vez que se le pone en manos de un tercero el abastecimiento de agua a Santa Cruz. En 1943 se crea la empresa municipal de abastecimiento y suministro de agua. Cuando hablamos se crea en masa cuando aparece se dice la en masa de los años 40 esa S.A. parece que era ya una sociedad anónima. No, la S.A. era de suministro de agua. Empresa Municipal de Abastecimiento y Suministro de Agua. Esta empresa en definitiva era un departamento más del ayuntamiento con una cierta agilidad. Tenía un edificio aparte, tenía un presupuesto independiente pero que estaba incorporado en el presupuesto del ayuntamiento y dependía 100% del ayuntamiento y de sus concejales en definitiva. Y llegamos a bueno cuando empezó esta esta concesión a los pocos años el ayuntamiento al ver que aquello funcionaba más o menos le decidió que se llevara también el alcantarillado de estos Nicolás Morales que está por ahí ¿dónde está Nicolás? Tampoco está ah sí ahí fue el hombre que llevó adelante todo este tema y entonces fueron ya era una empresa que llevaba el abastecimiento y el suministro como dice aquí pero además llevaba el alcantarillado aunque su nombre no lo indicase. Y llega 1981 esto es otro otro hito importantísimo se crea la sociedad municipal la sociedad anónima municipal en más es decir de ser un departamento del ayuntamiento pasa a ser una sociedad anónima con todas sus con todas sus prerrogativas sus pros y sus contras la junta general de esa sociedad era el pleno del ayuntamiento porque era el ayuntamiento el propietario del 100% de las acciones de esa sociedad pero esa sociedad tenía un consejo de administración que estaba formado un consejero delegado que era una persona nombrada por el ayuntamiento dos o tres concejales a lo mejor uno por grupo político o por grupo político importante digamos y el resto eran personas de reconocido prestigio dentro del mundo del agua ese consejo de administración tenía médicos que podían en cualquier caso orientarlos en determinados problemas tenía farmacéuticos tenía abogados tenía representantes de la cámara de agua tenía representantes de los usuarios tenía gente que en definitiva era un consejo de administración muy vario muy muy diferente pero que iban defendiendo claramente los intereses de masa no digo frente al ayuntamiento porque no era el caso sino tratando de convencerse se convertían en partidarios de masa frente a terceros incluso el consejero delegado y los propios concejales que asistían a los consejos y que eran consejeros en lugar de ser enviados del ayuntamiento para vigilar en masa digamos al final se convertían en enviados de masa delante del ayuntamiento bueno en 2006 eso ya no estaba yo en 2006 se se concede la explotación del servicio a una empresa privada y realmente se forma una empresa mixta porque el ayuntamiento se queda con algunas determinadas acciones y llegamos al momento actual y entonces como les decía si ustedes me lo permiten hay dos temas que yo quiero destacar rápido para no cansarles que es el tema del agua no facturada y el tema de las distintas organizaciones que pueden tener las empresas que abastecen el agua el tema de las pérdidas en la red es yo creo que no se le está dando la importancia que tiene es decir el tema de las estamos hay municipios que no voy a citar en Tenerife que dilapidan tiran el 68% del agua que reciben es decir la relación agua comprada o agua entrada en las instalaciones con el agua facturada o llega escasamente al 32% o sea el 68% se tira con qué cara permítanme se le puede decir al vecino hombre ahorre usted agua sea moderado en el consumo etcétera cuando yo ayuntamiento estoy tirando y subrayo la palabra el 68% del agua que recibe esto es un problema gravísimo yo con Manolo me entregó un documento del consejo insular magnífico magnífico donde se estudia todos estos temas y donde se ve una clara intención de ponerle solución yo creo que en esto estamos en muy buenas manos pero hay que hay que ser consciente de las pérdidas o de la relación agua comprada agua facturada porque cuando se habla de pérdidas esto es otro tema que quería cuando se habla pérdidas en la red pérdidas en la red no pérdidas en la red una parte es pérdidas en la red pero otra parte y tengo que decirlo es mala gestión claramente claramente mala gestión muy mala gestión seguramente el agua que se riega los jardines no se cobra a nadie ni se le factura a nadie el agua de la limpieza de las calles no se le cobra a nadie ni se le factura a nadie el agua de muchos vecinos que tienen los cantadores parados no se cobra a nadie el agua de fraudes que puede haber a lo mejor ni se vigilan el agua de los colegios pues tampoco porque claro son colegios etcétera 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 en una forma de dilapidar el agua y de no y de no y de no 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 saber ni lo que ni lo que se tiene ni lo que entra ni lo que sale había un ayuntamiento en una ocasión hace poco un par de años un bueno me llamaron cosa que me me sorprendió pero que bueno nos fuimos al al bar atlántico nos reunimos allí con unos concejales de un determinado municipio a ver que me parecía a mí mi opinión sobre el tema de qué tipo de sociedad era la conveniente las pérdidas y bueno ustedes qué cantidad cómo qué cantidad de agua les entra para hacerme una idea del volumen de la ayuda pues mira exactamente no sabemos nosotros lo que tenemos es el agua que nos dice el canal que nos da la que nos creemos lo que nos dice el canal claro esto esto es de una gravedad tremenda que un ayuntamiento no sepa exactamente el agua que les entra y menos todavía el agua que les sale pues son problemas que hay que poner sobre la mesa y que yo creo que hay que destacar porque se está dilapidando mucha agua por estas cosas y voy a pasar y voy a pasar cuáles fueron los tipos de organización de masa a lo largo de todos estos años que yo he contado pues como les he dicho el primero fue totalmente municipal luego la empresa municipal luego la sociedad municipal y luego la privada en definitiva ha habido empresas públicas y privadas y ahí entramos en un dilema que empresa pública privada ventajas y beneficios de cada cual la empresa pública en mi opinión sé que no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo tiene la la gran ventaja de que su única obsesión como era la nuestra era dar un buen servicio y autofinanciarnos pero solo autofinanciarnos no habría no había beneficio económico había muchos años en que concretamente recuerdo los dos últimos años de que yo estuve allí no se subió a la tarifa porque no era necesario no era necesario teníamos cubiertas las necesidades económicas pues no pues no se subía a la tarifa lo único que nos importaba era dar un buen servicio la inconveniente de la empresa pública hombre el inconveniente yo lo veo más que nada en los ayuntamientos pequeños en un ayuntamiento pequeño no tiene medios a lo mejor no tiene técnicos adecuados hay una excesiva dependencia política cada concejal pues manda a lo mejor sobre el servicio eso yo eso lo considero un pequeño problema y luego la empresa privada pues ¿qué pasa con la empresa privada? pues que se le se contrata y la empresa privada aporta aporta personal preparado aporta medios aporta incluso financiación les resuelve el problema pero claro tienen como principal objetivo como es lógico el beneficio se le da preferencia al beneficio no hay ninguna empresa privada que lleve ningún abastecimiento que no que vaya por otros motivos que no sea ganar dinero que es lo lógico además entonces bueno pues ahí hay una dicotomía dos aspectos distintos muy diferentes de la empresa pública y la empresa privada ¿y qué pasaría si la sociedad no anima municipal contrata con las empresas privadas los mantenimientos de determinados servicios que ellas no sean capaces de realizar pues yo creo que esta es la solución es la mezcla de la sociedad anónima municipal con la empresa privada era exactamente lo que era en masa o lo que fue en masa a partir del año 83 una sociedad anónima municipal una sociedad anónima cuyas acciones eran 100% municipales pero que contrató con una empresa privada el mantenimiento de la depuradora nosotros no teníamos la gente suficiente ni la gente preparada para llevar eso se le encarga la desaladora se hace exactamente lo mismo se le concede a una empresa privada pero hay un tema que es importantísimo y que no siempre se hace la empresa la sociedad anónima municipal que le da esas concesiones no concesiones ese mantenimiento a esas determinadas empresas tiene que tener el personal preparado necesario para controlar ese mantenimiento nosotros teníamos y vuelvo a citar a Nicolás Morales que era el hombre que más sabía y que más sabe de depuración y de desalación que estaba encargado de vigilar entre comillas si quiere pero de hacer cumplir los contratos lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es bueno dar una concesión o dar un mantenimiento a un servicio y me olvido de eso y no lo vigilo y no sé cómo va y la empresa privada hace lo que le da la gana esto es muy importante e insisto insisto que en que podría ser si por llegar a alguna conclusión hoy podría ser la forma ideal en mi opinión una sociedad yo soy partidario yo personalmente creo que el servicio debe ser municipal creo que debe ser público o cabildo o municipio pero que debe ser público pero sin prescindir de los conocimientos de la aportación del personal incluso del capital que nos pueden dar las empresas privadas que puedan llevar determinados servicios repito como le pasaba en masa la depuradora pues se le da a una empresa especializada pero se la vigila y se la controla y se le ven las calidades que produce no puedes decirle tú llevas la depuradora me cobras no sé cuánto y la desaladora pues exactamente igual y yo creo que no hay mucho más que decir no hay mucho más que decir nada hemos tratado la historia como un poco anecdótica de la historia de la Bastilín de Santa Cruz los distintos tipos de empresas públicas privadas con su ventaja e inconveniente y lo que podría ser la empresa que yo propongo o que yo creo que podría ser la efectiva y nada más muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta que yo pueda o sepa contestar pues estaré encantado de yo quería hacerte una Juan Alfredo porque oye muchas gracias por la la este digamos esta fotografía de la historia de Santa Cruz que la verdad que es apasionante ayer te lo decía estaba inmerso en el libro de Luis Cola titulado Set un libro importante la historia de España de ahí cabe pues claro una ciudad como Santa Cruz que a mí se me antoja que su crecimiento tenía muchas posibilidades pero su crecimiento dependía del agua básicamente es que no podía crecer Santa Cruz sin agua y sin embargo tenía unas posibilidades respecto a su puerto bollante una economía que tenía posibilidades pues en definitiva el agua era su gran restricción y verdad que la historia de Santa Cruz en el agua yo creo que es apasionante y así afortunadamente la dejó Luis Luis Cola que en paz descanse efectivamente tú hablas de un hito a finales de los años 70 era esa gran obra yo la recuerdo recuerdo de niño ver Santa Cruz de arriba abajo toda la rambla abierta de canal en canal toda la rambla toda Santa Cruz pero bueno como yo caminaba iba al colegio y veía la rambla y aquello y me llamó la atención y a lo largo de los años pues claro ya me enteré de la obra que había sido pero nunca nunca entré en detalle pero ahora al oírte en ese momento en masa dependía del ayuntamiento o sea era digamos dependía era un departamento del ayuntamiento como dicen un área y la pregunta entonces primero ¿cómo se convenció al alcalde de aquella época que no sé quién sería? ¿sería Manuel Hermoso o algo más? bueno yo no quería dar nombres ni nada pero el el que encargó el plan de abastecimiento fue Pedro Doblado Pedro Doblado después continuó León Ciorama ya y después continuó Manuel Hermoso estos tres alcaldes a lo largo de la mandato de estos tres alcaldes se desarrollaron todas las obras de es decir la la redistribución la el plan de abastecimiento y la redistribución fueron encargadas por Pedro Doblado la época de Pedro Doblado Manolo consiguió siguió después Manuel Hermoso este Leóncio después fue el que hizo los encargos y los proyectos de los barrios tanto rurales como periféricos y todas estas obras se desarrollaron en gran parte después con Manuel Hermoso ¿y quién las dirigió? ¿las dirigieron desde el departamento de aguas del área de agua o las dirigieron? pues resulta que el encargo esto es curioso tengo que decirlo el encargo que hizo Pedro Doblado que me lo hizo a mí fue antes de yo estar en la masa es decir yo ingeniero por ahí de la calle pues me llama Pedro Doblado y me dice mira que quería ver la posibilidad de hacer un plan de abastecimiento una redistribución y no sé qué y yo me uno con José Luis Olcina y nos ponemos a trabajar en el tema y un par de años después cuando ya estaba redactado ese proyecto me llama de nuevo ese alcalde y me dice mira va a haber unas plazas de ingenieros jefes de la oficina técnica que no había que no existía en en masa si te quieres presentar pues nosotros lo veríamos muy bien porque al ser autor de esa obra pues estarás en disposición y bueno y me presenté y me nombraron ingenieros de profesión técnica al final tomaste el relevo o sea que de la obra primero me lo contrataron desde fuera y después me metieron dentro y luego se aprovechó en esa obra para poner algo de saneamiento o no bueno el saneamiento se había puesto esto de Nicolás es el que nos puede informar el saneamiento se había puesto sobre los años 60 unos proyectos que había hecho un estudio de Madrid pero era como digo aquí o no sé si lo dije llevaba el año el 60 70% de la ciudad en estas obras se aprovechó no solo para poner saneamiento sino para que Telefónica pusiera sus instalaciones se le habló muy seriamente a Telefónica diciéndole fue León Ciorama él le dijo mira no te vamos a dar más permisos para abrir una zanja en Santa Cruz durante muchísimos años se le dijo lo mismo a Unelco y efectivamente y esto lo podrán haber comprobado todos estuvimos muchísimos años sin que la nueva pavimentación de Santa Cruz que hubo que pavimentar además todo Santa Cruz porque al haber abierto todo Santa Cruz con la red se pavimentó todo Santa Cruz pues permaneció prácticamente intocable gracias a estas previsiones desde luego que fue fue un éxito y un pulmón para que siguiera en masa y fíjate yo quiero insistir en que estábamos en un 50 y pico por ciento de pérdida y pasamos a un 14 de agua no facturada de dónde viene ese 14 de la red que se sale no el resto seguro que no salía nada pues hay un 2 un 3 un 4 por ciento en contadores otro 2 o 3 o 4 por ciento en agua de riego que no está controlada pues muy bien yo no quisiera que tenga más tiempo porque me están indicando que pasen los siguientes ponentes ¿no Carlos? pues muy bien muchísimas gracias muchas gracias gracias gracias